Muy buenos días para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Criptonomy En este corto video les quiero compartir los aspectos más importantes de este informe que se llama el estado del mundo cripto para 2023 elaborado por una firma llamada Andresen Horowitz y que les dejo en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar en PDF o visitar el sitio completo donde se origina este informe pero que es bien interesante revisarlo para todos los amantes del espacio cripto porque nos da estadísticas y una visión global, general de cómo está todo el mercado cripto, hacia dónde va cuáles son las nuevas tendencias, qué está intentando resolver qué problemas están intentando resolver cuáles son los actores o las empresas más protagonistas y determinantes de estas nuevas tendencias el estado de la web 3, la adopción y sobre todo la adopción por parte de los usuarios finales son datos bien interesantes que hay algunos que están sesgados porque vemos que los principales patrocinadores o gestores de este o financiación de este reporte pues son bancos, son industria privada entonces hay sesgos, pero es importante conocer hacia dónde van también es importante entender que la legislación en Estados Unidos por ejemplo que es uno de los países más avanzados en estos temas por decirlo de alguna manera aquí vemos que tiene unos baches y unos vacíos enormes porque las personas que están a cargo de las instituciones más poderosas más importantes en materia de economía son personas adultos mayores que la tecnología los golpea, los atropella que no entienden los cambios tecnológicos hacia dónde van uno ve a personas como Jerome Powell que es el director de la FED es un anciano ya y no estoy denigrando ni desacreditando a las personas mayores pero son personas que si no se suben en el bus de la tecnología de la actualización, de la innovación pues van a querer siempre estar a la antigua dirigiendo empresas o instituciones de gobierno que deberían estar a la vanguardia o sea uno no puede poner a una persona de 80, 70 y punta de años a manejar un Ferrari de Fórmula 1 se va a reventar, o sea no va a ser capaz de asumir y liderar ese carro como deberían liderarlo o sea uno tiene que entender que hay edad para todo y no estoy denigrando a las personas mayores por el contrario para mí son faros de luz, de sabiduría pero hay que saber en qué contexto operan o sea yo no puedo poner a una persona de 70 y punta de años que primero su capacidad no le va a dar para tener el estrés y las responsabilidades que tiene una persona como Jerome Powell o Janet Yellen, la directora del Tesoro que están súper estresados todo el día y más si no manejan la tecnología uno ve que estas instituciones de gobierno van rezagadas de los avances tecnológicos sobre todo en materia de blockchain y les va a tomar 10, 15 años ponerse a la par pero las innovaciones en el mundo cripto no paran todos los días salen proyectos nuevos tecnologías nuevas, soluciones nuevas entonces ahí vemos que está el cuello botella más grande es donde lo vemos ahí entonces antes de entrar en materia no olviden suscribirse, darle un like si el video les aporta valor les dejo los enlaces en la descripción y entonces entremos en materia este enlace de este documento lo encuentran en la página de Andrés S. Horowitz que es A16Z.com ustedes ven aquí en el segundo slide lo encuentran y de esta manera entramos al reporte estoy yendo a la fuente real no estoy tomando fracciones y estoy armando una nueva presentación estoy yendo a la fuente central para que veamos rápidamente lo voy a poner aquí en español para que todos lo puedan leer y entiendan los aspectos más importantes de esta información para que todos entremos en contexto entonces este informe sobre el estado de las criptomonedas de 2023 es la presentación del índice sobre el estado de las criptomonedas para este año los creadores de este índice están aquí Darren Matsuoka Eddie Lazarín Robert Hackett y Stephanie Sin ¿Cuáles son las grandes categorías que cubre este reporte o este informe? el conocimiento de los datos el estado de la criptografía el estado de las criptomonedas para 2023 y las tendencias tecnológicas entonces aquí vemos como estas tendencias tecnológicas emergentes evolucionan en ciclos como todo el mercado bursátil o económico en cripto esto incluye periodos de alta actividad seguidos de los llamados inviernos criptográficos o cripto inviernos en el periodo marcado por nuestro informe el estado cripto aquí como nos lo muestra en el enlace con el cual podemos llegar aquí al enlace que está compartido en un Google Slides que se los dejo también en la descripción del video para que accedan directo a él sería fácil para un observador casual pasar por alto el rápido progreso que está logrando la industria de las criptomonedas las grandes mejoras de infraestructura como Merge un logro trascendental o sea los puentes y toda la adopción que se está dando en el desarrollo de código abierto y descentralizado simplemente no aparecen en los titulares con tanta frecuencia como las bancarrotas quiebras y apagones de alto perfil del sistema financiero tradicional si ustedes se dan cuenta no está saliendo la innovación las nuevas tecnologías los nuevos desarrollos los nuevos servicios funcionalidades que está generando todo el mercado cripto pero si están apareciendo las bancarrotas los supuestos vínculos de la mafia del lavado de dinero con el mercado cripto o sea un montón de desinformación y como les digo confunde y reinarás esa es como la política del gobierno de los Estados Unidos entre más duda más desconfianza generen pues menos adopción se va a tener ese es el creer de ellos este informe tiene como objetivo abordar el desequilibrio entre el ruido de los movimientos de precios fugaces y los datos que rastrean las señales que importan incluido el progreso duradero de la tecnología web 3 en general el informe refleja una industria más saludable de lo que pueden indicar los precios del mercado y un ciclo constante de desarrollo lanzamientos de productos e innovación continua aquí podemos descargar el informe en pdf y les dejo también ese enlace en este año también van a presentar algo que se llama el índice del estado de las criptomonedas que cuando lo liberen pues se los haré conocer aquí en el canal como siempre es mi propósito y mi intención brindar información de calidad de valor que nos ayude a ubicarnos y a posicionarnos y a entender el panorama completo entonces cuáles son las conclusiones claves la cadena de bloques tiene usuarios más activos y más formas de participar en ella no lo voy a leer todo solo los titulares para que ustedes pues vean el alcance de este informe la actividad DeFi y NFT parece estar en aumento nuevamente a medida que surgen nuevos usos y aplicaciones prometedores el número de desarrolladores activos de la cripto industria se ha mantenido estable las cadenas de bloques están escalando a través de nuevos caminos prometedores y las nuevas tecnologías antes prácticamente imposibles se están volviendo muy reales en Estados Unidos Estados Unidos como país está perdiendo su liderazgo y protagonismo en web 3 y alejarse se muestra el progreso de los indicadores perdón al alejarse se muestra el progreso de los indicadores claves entonces al final vamos a ver las 7 conclusiones más importantes de este informe aquí vemos que es lo que ellos decían que es el logro más importante básicamente es la 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 actualización de cómo se pasa de pruebas de pruebas de esfuerzo o pruebas de trabajo a pruebas de stake o de almacenamiento también les dejo el enlace para que lo vean entonces entremos en materia con lo que nos importa que es el informe y las cifras aquí vemos por qué importa la web 3 y vemos este cuadro en el que nos dice más o menos como las primeras generalidades y las características más importantes para la época en 1990 fue cuando se lanzó la web 1 aquí que vemos protocolos descentralizados como el SMTP que es Send Mail Transfer Protocol para hacer el envío y recepción de correo electrónico a través de POP3 vemos el protocolo HTTP Hyper Transfer Protocol Transport Transfer Protocol vemos la comunidad gobernando la funcionalidad de límites o límites que tenían la estos estas funcionalidades estaban muy limitadas al comienzo y lo más importante de los valores a través de la red vemos la web 2 que se lanza en 2005 que es prácticamente cuando nacen las grandes compañías como Google Facebook Twitter y ofrecen servicios centralizados aquí vemos que empieza esa descentralización se está perdiendo miren y nació bien el concepto descentralizado y la web 2 empezó a acaparar contenido a crear monopolios a concentrar la información y concentrar el poder si estas grandes empresas de Big Tech empezaron a consolidarse unificarse manipular la información controlarla comprar nuestros datos y venderlos al mejor por store claro que eso de comprar es relativo porque nosotros los entregamos ingenuamente entregamos todos nuestros datos cuando nace la web 3 en el 2020 entonces se retoma el concepto de la descentralización o sea blockchains descentralizadas como Bitcoin como Ethereum se vuelve a tener la comunidad la gobernanza por parte de la comunidad se adicionan nuevas funcionalidades valores y se incrementa el número de participantes en estas redes como les digo solo me voy a concentrar en las láminas más importantes ustedes pueden ver todo el informe cuando lo quieran consultar ahí está el enlace en PDF o el enlace para Google Slides para que lo puedan ver ahí entonces aquí vemos como tenemos estas categorías grandes desbloqueos herramientas y la era era de la web 1 web 2 y web 3 las herramientas los sitios webs las herramientas los pods y las herramientas los tokens vemos como se desbloquea la información la publicidad y la propiedad que es lo más importante con la web 3 podemos ser propietarios de la información y eso es lo que hace democratizable la web 3 que seamos nosotros dueños de nuestros propios datos que más vemos acá vemos como erróneamente para mi mi impresión se está comparando la web 2 algunas empresas con la web 3 y eso está mal para mí desde mi punto de vista no son comparables ni equiparables o esta comparación no tiene el mismo peso y la misma lógica primero pues porque en la línea de tiempo estas empresas están desde el 2005 y estas empresas están desde el 2020 entonces por tiempo yo no puedo comparar una empresa que tiene 18 años como lo es Facebook Google Instagram Twitter etcétera con empresas que apenas llevan 2, 3 años entonces es una comparación absurda no debería hacerse por eso no me voy a detener acá aquí me muestra también cómo funciona la gran tecnología de empresas como Apple Microsoft Google Amazon Facebook y cómo funciona la web 3 todo está descentralizado y esto es centralizado esta es la infografía o el icono que mejor representa la gran tecnología de estas multinacionales que han acaparado y están dominando y controlando nuestra información y nuestros datos en una red centralizada y esta es la red descentralizada que se propone con la web 3 que más vemos acá los avances de internet a través de los computadores cripto y no los criptocasinos que eso también se está tergiversando vemos también los ciclos de mercado cómo funcionan vemos cómo el aparente caos tiene estos lineamientos el precio global de los criptoactivos ha venido en la línea de tiempo subiendo el market cap vemos que empezó menos de un trillón y al momento de realizar de este informe ha subido un 75% está por el orden de 2.5 trillones y entonces vemos que a pesar de que tuvo este pico esta ola grande de subido un 75% en este momento se encuentra por aquí pero es mucho más alto de cómo empezó entonces si vamos creciendo si vamos aumentando este es el interés de la de la actividad de social media como también ha venido creciendo pero entonces vemos que el crecimiento cripto ha sido más grande que el de la la social media las nuevas ideas y los desarrolladores ha crecido un 84% y las startups o los proyectos que se encargan de que todas estas tecnologías lleguen a la luz ha crecido un 62% entonces vemos que a pesar de todo el caos que dan estos medios de comunicación manipulados generando pánico confusión desinformación que todo se está yendo al carajo que es una industria de escáner de spams de de ladrones miren que las cifras no mienten que vemos aquí también la adopción a partir de los años como ha empezado a crecer y vemos como dentro de las industrias tradicionales empiezan a aparecer las empresas criptos aquí empieza Bitcoin en el año 2008 por aquí vemos a Ethereum en el año 2015 y ya empezamos a ver a Polygon 2017 Optimus 2019 Apes en el 2021 pero en medio de todo lo que es industria tradicional empresas como Tesla que nacen en el 2003 SpaceX que nacen en el 2002 entonces vemos a Whatsapp que nacen en el 2009 junto con Uber pero ya vemos muchas de estas empresas están quebrando y están saliendo del mercado vemos que Uber está en quiebra vemos que Yelp está en quiebra vemos que Starbucks está en quiebra entonces son ciclos tan cortos de este tipo de empresas vamos a ver cuánto duran versus la durabilidad que tienen las empresas en el mundo cripto aquí se le da una mirada a las tendencias muy rápidas la capa 1 que vemos cómo está Solana Aptos Sui Avalanche Near específicas aplicaciones específicas de las blockchains como está CK Sync Cosmos Optimus Polygon Polkadot con sus parachains Polygon con las supernets Optimus con las superchains Cosmos con las zonas y CK Sync con las hiperchains vemos también los los rollups tanto en Optimus como en Arbitrum y los rollups de cero conocimiento que están lanzándose con StarNet CK Sync Aztec y Polygon y la adaptabilidad de los datos en Celestia el EGNDA y Proto Dark Sharding bueno aquí no me voy a concentrar en este tipo de datos que no son tan importantes total ustedes los pueden leer en cualquier momento para mí lo más importante de este informe es cómo está creciendo la usabilidad por parte de los usuarios el número de billeteras que se están incrementando en la línea de tiempo y aquí vamos a ver estos datos porque para mí son los más importantes de este informe que ustedes los pueden consultar en cualquier momento aquí la adopción indicadores de adopción para mí esto es lo más importante y lo más relevante entonces empiezan viendo las direcciones activas miren cómo ha crecido el número de direcciones de billeteras tanto para Ethereum Polygon Solana Avalanche Phantom Shellow Optimist y Arbitr en el 2017 no llegábamos ni a ni a 500 mil 2018 se pasó de los 5 millones estamos más o menos sobre los 7.5 miren en 2023 15 millones esto es un indicador excepcional de ver la adopción del uso de las wallets las blockchains y las nuevas tecnologías ahora vemos aquí el número de transacciones en la blockchain y en la escala en la que vamos 2021 tuvo un boom exagerado llegando a 1.3 billones de transacciones pero en 2023 lo alcanzamos ahorita ha descendido un poco pero miren que va en crecimiento claro que cuando hay los cripto enviarnos obvio el número de transacciones se reduce pero miren la impresionante cifra de transacciones en la blockchain esto es un indicador genial que nos permite ver que este es un mercado que llegó para quedarse y cada día está creciendo más aquí también vemos el incremento de los fees y la demanda como ha crecido entre 2021 y 2022 miren la cantidad de fees que se pagaron por parte de los usuarios en las en las diferentes plataformas más de 1.7 billones ahorita en 2023 claro que ha caído porque ha caído el número de transacciones y estamos en un cripto invierno pero ahí empezó otra vez a repuntar el número de billeteras móviles y usuarios se ha decaído pero a comparación de 2020 sigue arriba miren más de 5 millones y se tuvo un pico de casi 24 millones de billeteras móviles estos datos son los que realmente le muestran a uno para dónde va la industria el uso de los exchanges descentralizados y el trading en ellos cómo ha subido y ha superado los 100 billones de dólares en este momento estamos superando los 100 billones pero se tuvo un pico de más de 230 billones de dólares para el 2022 se dan cuenta cómo estos datos sí son los relevantes el número de compradores de NFTs también tuvo un descenso dramático acá pero está volviendo a ser protagonista mire está volviendo a subir y el uso de las stable coins y la demanda por ellas para ser utilizadas tanto en los decks como en los sex está también miren esta curva ascendente una curva ascendente totalmente para 2020 esto era apenas incipiente para el 2021 250 billones llegando hasta 2022 más de 752 billones y en el 2023 miren hemos superado esa cifra entonces estos son el estado de estos criptoindex cómo van evolucionando por qué es tan importante conocerlos conocer su relevancia entonces aquí vemos que los indicadores de innovación son el número de desarrolladores activos el interés de estos desarrolladores en seguir participando en estas blockchains y en estas nuevas tecnologías el desarrollo de contratos inteligentes por parte de estos desarrolladores y los verificados toda la descarga de estas librerías valga la redundancia libres open source para que todos estos desarrolladores sigan creando aplicaciones sigan creando servicios portales funcionarios los académicos están publicando mucho más y en los buscadores este interés se ha desbordado ha tenido máximos históricos ahora cuáles son los indicadores de adopción el número de direcciones de wallets activas el número de transacciones los fees que se han pagado por estas transacciones el número de usuarios de billeteras móviles el volumen en los decks el volumen de compradores en NFTs y el volumen de stable coins esto es lo que realmente importa de todo este informe si para que ustedes lo tengan en cuenta y miren el estado del índice de cripto como ha subido dramáticamente por eso vemos que en exchanges descentralizados como GMX el índice de cripto es uno de los más usados en este momento entonces aquí vamos a ver que es lo nuevo esta gráfica para mi dice muchísimo si ustedes ven en la línea naranja que es el uso de internet por parte de los usuarios en la línea de tiempo miren 2016 se llegó a más o menos 1500 millones de usuarios activos en internet en este momento para 2023 estamos sobre los 100 mil millones ¿cuánto tomó esto? más de 7 años si y vemos como las transacciones de criptos están en el color murado como empezamos en el 2016 que empieza la métrica en más de unos 900 millones de transacciones llegamos en 2017 a más de 10 millones de transacciones y para la fecha de realización de este informe está sobre los 100 millones de transacciones y esto es las transacciones mensuales de direcciones como ha venido creciendo también en la línea de tiempo y está siguiendo muy de cerca la adopción del uso del internet si ustedes se dan cuenta se estima que para el 2031 se va a tener un billón de usuarios en internet por lo tanto el uso de direcciones de cripto va a seguir más o menos esta tendencia que es lo nuevo y que es lo que se viene aquí está la como la infografía para que ustedes la miren y estos son el discloser más importante yo para cerrar quiero mostrarles estas siete conclusiones que me parecen brutales del estado aquí lo vamos a ver las siete conclusiones del estado de cripto para 2023 solo las voy a enumerar no me voy a ponerlas a leer porque ustedes lo pueden hacer primero las cadenas de bloques tienen usuarios más activos y más formas de participar segundo la actividad de DeFi y NFT aparece parece estar en aumento nuevamente ustedes pueden ver las cifras ahí tercero el número de desarrolladores activos en la cripto industria se ha mantenido estable miren las cifras cuarto las cadenas de bloques se están escalando a través de nuevos caminos prometedores aquí lo vemos la innovación está y el desarrollo las nuevas tecnologías antes prácticamente imposibles se están volviendo muy reales sexto Estados Unidos está perdiendo su legerazgo y protagonismo en web 3 y séptimo alejarse muestra el progreso porque es esto de alejarse a veces cuando uno se sale un poco del bosque o se sube a una parte elevada puede ver el panorama más completo y eso es lo que lo que se está viendo acá en esta infografía cuando uno ve como el mundo cripto o el mercado cripto en la línea de tiempo ha tenido un 75% de crecimiento versus la actividad del social media versus la actividad de los desarrolladores versus el crecimiento de las startups aquí es cuando uno se da cuenta que esto va creciendo a pesar de que las noticias alarmistas y amarillistas de los medios de comunicación digan lo contrario claro que hay hay robos hay estafas claro los hackers están donde está el dinero y esto aquí lo demuestra ¿dónde está el dinero? aquí en el mercado cripto entonces eso es todo lo que quería compartirles les dejo los enlaces en la descripción del video espero que les saquen tiempo a revisar esto porque esto nos permite como usuarios activos del mercado cripto entender para dónde va esto ver si estamos en el lugar correcto o en el lugar equivocado y esto es todo lo que quería compartirles en este corto video un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega